Zanetti, Alcazón Bommel, va Zanetti, se viene Zanetti, el gran capitán de Inter, la pelota viene para Milito, tiene el gol Milito, Milito lo tiene, tío Milito, gol, gol, gol de Inter, Diego Milito, el goleador de Inter, el argentino, error en el fondo de Milán, lo pagó carísimo, definió abajo, cruzado, comienza a ganar el clásico Inter, Milito lo hizo, Inter 1, Milán 0. Cuando Milán cambió ataque por ataque, perdió, lo agarraron, mal parado, con un error gravísimo en el defensa, defiende a base, la pelota que le quedó a Milito, se fue acomodando, acomodando tres veces, en tres toques, trató de buscar la mejor posición y define, fantástico, abajo, cruzado, no con mucha potencia, así con colocación.